En la arena cayó tu lágrima, y la lágrima cayó en la arena, y ahora quisiera, quisiera encontrar. En la lágrima cayó la arena, en la arena cayó tu lágrima, y ahora quisiera, quisiera encontrar. Me pediste un beso, me pediste un beso, en la orilla del mar. Como no te lo daba, como no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Y una lágrima tuya, hay una lágrima tuya, en la arena cayó, y una ola atrevida, y en la ola atrevida, y una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó en la arena, y una quisiera, quisiera encontrar, En la arena cayó tu lágrima, en la arena cayó tu lágrima, en la lágrima cayó tu lágrima, yo la quisiera, quisiera encontrar, si yo la pudiera, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios, para poder danzar. En la arena cayó tu lágrima, en la arena cayó tu lágrima, en la arena cayó tu lágrima, yo la quisiera, quisiera encontrar, si yo la pudiera encontrar. ¡Gracias!